El vestigio más representativo del antiguo reino milenario de Sila. Según las crónicas de los tres reinos, la monarca mandó construir el observatorio astronómico. Se cree que fue la veintisieteava regente de la dinastía Sila, la reina Sondok. Tiene una altura de nueve metros y una profundidad de 5,17 metros. Una maravilla de observatorio del extremo oriente. Bajo las estrellas de Sila, Chomsonde. El cielo es circular y la tierra angulosa. Los antiguos astrónomos veían una base cuadrada y una cubierta circular. Los cuatro puntos cardinales, este, oeste, sur y norte. Se usaron 362 piedras para construir 27 capas. Se cree que representa un año del calendario lunar y la veintisieteava reina. Si se combina con el pilar superior, suman 28, que coincide con el número de las constelaciones. En los equinoccios de primavera y otoño, la luz solar entra por la ventana cuadrada central, iluminando por completo el suelo. En los equinoccios de verano y de invierno, la luz en la parte inferior de la ventana desaparece por completo. Así diferenciaban los 24 períodos solares de oriente. Además, en la noche, se podía subir y observar la bóveda celeste. Antes de la construcción del observatorio, se hacían una media de siete observaciones astronómicas cada siglo. Con Chomsonde se aumentó hasta 33. El firmamento, observado por los habitantes de Silla, sigue brillando trece siglos después. Para algunos, el romanticismo de una luna de miel. Para otros, el recuerdo de una excursión escolar. Como se puede ver en Gyeongchoo, del nuevo milenio, junto al estanque Anap-chi. El templo Pulguksa y la gruta Sok-guram. Chomsonde permanece en silencio bajo el cielo de la ciudad.